Entiendo que no puedo suplicarle una vez más Pero nada se detiene, solo vivo para ti Dame solo un beso, que me alcanzas a morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Y cuando te me acercas, se acelera mi motor Me da fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir Dame solo un beso, que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, nombra abandones más Entiendo a la tuya, en la alguna de las que ateres Silencio, se abre la tierra Y se alzan los mares Algo pasa en tu lugar Y cuando te me acercas, se acelera mi motor Me da fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir Dame solo un beso, que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Suena, nombra abandones más ¿Luyendo a recuperar la laguna de tus terdes? Silencio, se abre la tierra Y si alza los mares, algo no se vuelve ya Gracias por ver el video